¡Hola! Soy Ari Juliana Soy Juli Ella está en pedo, no pasa nada Un aplauso para mi amiga que se puso en pedo Haciendo una mezcla de licor en la pelota Que somos Las chicas de Jorge ¿Quiénes somos? Las chicas de Jorge Ni importa, ni importa La entendemos, la entendemos Toma, toma, tómame vos Pasamos un trago Ah, está, muy bien Quería mandarle un saludo a alguien Que seguramente nos está viendo Cristina ¿Dónde está mi netbook? Quiero pensarlo, ¿dónde está mi netbook? O sea, yo voté por vos ¿Dónde está mi netbook? Está rimpedo, pobre Toma, 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 cállate Eh, quiero encabierto Bueno, creo que así terminamos nuestro video Un saludo para mamá Hola mamá, estoy en la tele Mirame Un saludo para Juliana Para... La lluvia en pie en la huella Para... Para... Jorge Yo tomo de a poquito, no da mucho Un saludo a Jorge Vampiro Allá está Jorge Vampiro Todo mío Todo nuestro, digo Porque nosotros somos la chica de Jorge Miano Se incluye también Porque ella fue la primera La creadora de este clan Ah Ella está re... Re rara No sé qué te pasa, ¿verdad? Si yo le pongo en pie Mostrá el vaso que se tomó Estoy... Este vaso se tomó La idiota Pero hasta acá nomás Ojo No, yo no quiero vaso Yo quiero pico Un aplauso Uno... Aguanta el licuado mental Un aplauso para Juliana Cañete Trae el de mandarina y el de frutilla ¿Yo? Uno para cada una A mí no me gusta el de frutilla Así que... Dame el de frutilla No sé, cuéntame yo primero Este No Uno de estos ¿Este? Este es más rico Ese es un asco Cuando los papás de Chivollo no está Esto es lo que pasa De control total Ah, re De control total Ya que no podemos salir Ahora bajamos la música para hacer este video Pero si no, explotaba Ya que no podemos salir Festejamos a nuestra manera Ah, re Ah, que queda poco Bueno, un saludo Yo, Alberto, iba a votar por vos Porque yo quería wifi gratis Pero... ¿Votamos por Cristina? ¿Votamos por Cristina? Yo quería mi netbook ¿Dónde está mi netbook? Bueno, un saludo a mi mamá Mamá, te amo Un saludo a papá A Corcho A mi novia A todos Aguardo el escabio ¿Vos? ¿Un saludo? Un saludo a Johnny Aedo Un saludo a Johnny Aedo ¿Vos? Un saludo para mí, guacho ¿Quién es muchos? Un saludo a Johnny Aedo